Sí, realmente fue un gran éxito. Fue más de 150 personas que llegaron hasta nuestra institución para informarse acerca de cómo estamos funcionando y cómo ellos podrían integrarse a nuestra institución. Se hace un análisis integral de toda esta gente que se ha presentado para ver quiénes se sumarían efectivamente a la Fundación. Sí, se hace una entrevista personalizada, con respecto a en qué área o en qué lugar serían convocados y de acuerdo a acomodando sus horarios y los momentos que ellos puedan dar su tiempo para colaborar. Pero estamos muy contentos porque realmente ha sido muy linda y bueno, alegría que nos da que quieran participar en nuestra institución. De todas maneras, gente que no se haya enterado de la convocatoria o que no se haya sumado, ¿se puede acercar por la Fundación? Y todavía se está recibiendo, bueno, porque se está haciendo como una selección de acuerdo a todos los que tengan disponibilidad a orar.